¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecido día, sí, feliz y bendecido día para todos ustedes, bien, como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que le dé like a este video, deje su comentario positivo y lo reproduzca de manera completa, de esa manera usted va a estar apoyando esta cuenta, este canal y a mi persona, así que bueno, un cordial saludo nuevamente para todos, agradecido con todas esas personas que han estado pendientes, me han estado escribiendo que había pasado con los regalitos, con la información que siempre se le indica por aquí, ok, estaba bueno, un poco enfermo, como le he indicado la última vez, gracias a Dios, bueno, he estado mejorando, así que bueno, aquí estoy trayéndole la información, recuerde, vi a Instagram se le indica una tripletica de regalitos y se le indica un animalito activo, eso siempre se ha estado publicando, ok, igual que en la afiliación se ha estado trabajando completamente todos los días, así que solamente los videos es lo que no había podido publicar, así que vamos a indicarle los regalitos para el autoactivo, anote los regalitos para el autoactivo, el 19 el chivo, el 25 la gallina y el 24 la iguana, repito, el 19 el chivo, el 25 la gallina y el 24 la iguana, solo regalito a tu mismo servidor para el día de hoy, loto activo, recuerde, de allí le falta uno y es el único animalito fuerte indicado en la afiliación VIP, ok, recuerde que el animalito fuerte en la afiliación es la base de tripleta, granjita, anote los regalitos para la granjita, el 15 el zorro, el 25 la gallina y el 28 el zamuro, repito, el 15 el zorro, el 25 la gallina y el 28 el zamuro, son los regalitos a tu mismo servidor para el día de hoy, la granjita, recuerde, allí le falta uno también y es el único animalito fuerte indicado en la afiliación VIP, recuerde, usted puede recibir toda la información desde ya a través del 0412-088-6431, bien, usted me envió un mensajito por ahí en mi WhatsApp, quiero afiliarme y estaré enviándole el plan para la afiliación totalmente accesible para todos ustedes, bien, huacharo activo, anote los regalitos para huacharo activo, el 32, 21, 72 y 59, repito, 32, 21, 72 y 59, son los regalitos también del servidor para el día de hoy, huacharo activo, recuerde, de esos cuatro huacharo, uno, es el animalito más fuerte indicado en la afiliación VIP, recuerde, denle like a este video, deje su comentario positivo, reprodúzcalo de manera completa y bueno, sin más nada que decirle, que tengan un feliz y excelente día.